Ya no sé cómo olvidarte Cómo arrancarte de mí adentro Desde que me marchaste Ni un momento Ya no quiero recordarte Ni siquiera ni un momento Pero llego muy mal Brava mi pensamiento Se demorra y de ilusión No me doy la razón Cómo te olvidaste de eso Hoy no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus pensamientos No me pidas que me coge Tú no sabes lo que siento Que me has hecho un marido Aquí es mi pensamiento Yo quiero vivir distante De todo aquello que era nuestro Pero el aire me trae Ya no más de mi cuerpo No me doy la razón No me doy la razón Tú no te olvidaste de eso Hoy no encuentro una explicación De solo la desilusión De que falsos fueron tus besos No me doy la razón Para que será que seiere